Todo lo que hacía en el hospital se cancelaba, así que ahora ya no lo voy a tener que cancelar, así que para mí es un beneficio económico que ojalá se pueda seguir viendo más adelante. Desde la implementación del copago cero el 1 de septiembre de 2022 en el Maule, unas 85.000 personas se han visto beneficiadas con la cobertura, cifras entregadas en evaluación de autoridades de salud y del gobierno regional. Ha traído alivio a muchas familias y como decía el legado, especialmente en nuestra región, así que esto va por supuesto a continuar, es una medida política de largo plazo y también va acompañada de las políticas que estamos desarrollando este año alrededor de la reforma de salud y tenemos en Linares nuestra comuna pionera en universalización de la salud. Las estadísticas corresponden al periodo de su entrada en vigencia desde fines del 2022. Esto está dentro de las políticas del gobierno del presidente Boric, cómo acercar la salud, que la salud no, que sea un derecho, no sea y no dependa de las condiciones de pago. Según las estimaciones en la región de Maule, el ahorro para los usuarios supera los 3.000 millones de pesos. Se han ahorrado más de 62.000 millones de pesos cada uno de esos usuarios de la atención médica y en la región del Maule estamos hablando de más de 85.000 personas, con un beneficio que alcanza los 3.299 millones que han ahorrado en cada una de estas prestaciones y atenciones médicas. Así que tanto para la región como para el país, esta política pública ha sido de mucho provecho y beneficia directamente a cada una de las familias, por cierto, en nuestra región. A nivel nacional, Copago Cero en Salud ha cubierto a unas 685.000 personas. Permite a quienes pertenecen a los tramos C y D de FUNASA acceder a la gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud. Hermosos textiles con variados diseños, muebles con estilo, todo con 30% de descuento. Solo en Germany encuentras calidad siempre.